Cumpliré mi promesa, la que te dije aquel día La noche despeja no llovía, tus ojos robaron el agua del mar Aunque sea un tramo largo, con tu sonrisa recargo Las fuerzas, las penas, a tu lado no me quedan Tu corriente todo se lo lleva Si es libre la caída, da igual como empiece Y es como termina, es que tú, tan loquita como yo Desa más el corazón que la razón Una promesa, nunca pa' mirar atrás Si preguntaras, yo te la volvería a jurar Como una perla, que volvió al fondo del mar Si te perdiera, sé que te volvería a encontrar Quiero comer cerezas contigo Y subir todas las montañas Tirarnos desnudo en el agua Y luego dormir en la playa Y secarte el cabello, y comerte las caras Y aunque pase el tiempo, no olvidarme de nada Si es libre la caída, da igual como empiece Es como termina, es que tú, tan loquita como yo Pensa más el corazón que la razón Una promesa, nunca pa' mirar atrás Si preguntaras, yo te la volvería a jurar Como una perla, que volvió al fondo del mar Si te perdiera, sé que te volvería a encontrar Sé que te volvería a encontrar Sé que te volvería a encontrar Yo quiero saber de qué se trata el mundo Quiero hacerte una silla con mis manos Quiero vestirme mal y desvestirme mucho Pasear por la playa con caballo Quiero cantar, y hacerte un dibujo Quiero tener plata, no tener nada, nada Partirse en botella, y reírme mucho Y hacerlo contigo, y haga lo que haga Cumpliré mi promesa La que te dije aquel día La noche despeja no llovía Tus ojos robaron el agua del mar Aunque sea un tramo largo Con tu sonrisa recargo La fuerza, la pena A tu lado no me quedan Tu corriente todo se lo lleva Si es libre la caída Da igual cómo empiece Y es como termina Es que tú, tan loquita como yo Desa más el corazón que la razón Tu no promesa Nunca pa' mirar atrás Si preguntaras Yo te la volvería a jurar Como una perla Que volví al fondo del mar Si te perdiera Sé que te volvería a encontrar Quiero comer cerezas contigo Y subir todas las montañas Tirarnos desnudos en el agua Y luego dormir en la playa Y secarte el cabello Y comerte la cara Y aunque pase el tiempo No olvidarme de nada Si es libre la caída Da igual cómo empiece Es como termina Es que tú, tan loquita como yo Desa más el corazón que la razón Una promesa Nunca pa' mirar atrás Si preguntaras Yo te la volvería a jurar Como una perla Que volví al fondo del mar Si te perdiera Sé que te volvería a encontrar Sé que te volvería a encontrar Sé que te volvería a encontrar Yo quiero saber De qué se trata el mundo Quiero hacerte una silla con mis manos Quiero vestirme mal Y de vestirme mucho Pasear por la playa Con caballo Quiero cantar Y hacerte un dibujo Quiero tener plata No tener nada, nada Partirse en botella Y reírme mucho Y hacerlo contigo Y haga lo que haga Y haga lo que haga Cumpliré mi promesa Cumpliré mi promesa La que te di aquel día La noche despeja no llovía Tus ojos robaron el agua del mar Aunque sea un tramo largo Con tu sonrisa recargo La fuerza, la pena A tu lado no me quedan Tu corriente todo se lo lleva Si eres libre Si eres libre La caída Da igual cómo empiece Y es como termina Es que tú Tan loquita como yo Te llamas el corazón Que la razón Una promesa Nunca pa' mirar atrás Si preguntaras Yo te la volvería a jurar Como una perla Que volví al fondo del mar Si te perdiera Sé que te volvería a encontrar Quiero comer cerezas contigo Y subir todas las montañas Tirarnos desnudo en el agua Y luego dormir en la playa Y secarte el cabello Y comerte la cara Y aunque pase el tiempo No olvidarme de nada Si eres libre La caída Da igual cómo empiece Es como termina Es que tú Tan loquita como yo Besa más el corazón Que la razón Una promesa Nunca pa' mirar atrás Si preguntaras Yo te la volvería a jurar Como una perla Que volví al fondo del mar Si te perdiera Sé que te volvería a encontrar 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 Yo quiero saber de qué se trata el mundo Quiero hacerte Quiero hacerte una silla con mis manos Quiero vestirme mal Y desvestirme mucho Pasear por la playa Con caballo Quiero cantar Y hacerte un dibujo Quiero tener plata No tener nada De nada Partirse en botella Y reírme mucho Y hacerlo contigo Y haga lo que haga No tener nada La que te di aquel día La noche despeja No llovía Tus ojos robaron el agua del mar Aunque sea un tramo largo Con tu sonrisa recargo La fuerza, la pena A tu lado no me quedan Tu corriente todo se lo lleva Si es libre la caída Da igual cómo empieza Da igual cómo empieza Y es cómo termina Es que tú Tan loquita como yo Te amas El corazón Que la razón Una promesa Nunca pa' mirar atrás Si preguntaras Yo te la volvería a jurar Como una perla Que volví al fondo del mar Si te perdiera Sé que te volvería a encontrar Quiero comer cerezas contigo Y subir todas las montañas Tirarnos desnudo en el agua Y luego dormir en la playa Y secarte el cabello Y comerte la cara Y aunque pase el tiempo No olvidarme de nada Si es libre la caída Da igual cómo empieza Es cómo termina Es que tú Tan loquita como yo Pensa más el corazón Que la razón Una promesa Nunca pa' mirar atrás Si preguntaras Yo te la volvería a jurar Como una perla Que volví al fondo del mar Si te perdiera Sé que te volvería a encontrar 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 Yo quiero saber de qué se trata el mundo Quiero hacerte una silla con mi mano Quiero vestirme mal Y desvestirme mucho Pasear por la playa Con caballo Quiero cantar Y hacerte un dibujo Quiero tener plata No tener nada Partirse en botella Y reírme mucho Y hacerlo contigo Y haga lo que haga Y haga lo que haga Cumpliré mi promesa, la que te dije aquel día La noche de espejar no llovía, tus ojos robaron el agua del mar Aunque sea un tramo largo, con tu sonrisa recargo La fuerza, la pena, a tu lado no me quedan Tu corriente todo se lo lleva Si es libre la caída Da igual cómo empiece Y es como termina Es que tú, tan loquita como yo Te amas el corazón que la razón Tu no promesa Nunca pa' mirar atrás Si preguntaras Yo te la volvería a jurar Como una perla Que volví al fondo del mar Si te perdiera Sé que te volvería a encontrar Quiero comer cerezas contigo Y subir todas las montañas Tirarnos desnudo en el agua Y luego dormir en la playa Y secarte el cabello Y comerte la cara Y aunque pase el tiempo No olvidarme de nada Si es libre la caída Da igual cómo empieza Es como termina Es que tú, tan loquita como yo Pesa más el corazón que la razón Una promesa Una promesa Nunca pa' mirar atrás Si preguntaras Yo te la volvería a jurar Como una perla Que volví al fondo del mar Si te perdiera Sé que te volvería a encontrar 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 Quiero mi mano Quiero vestirme mal Y de vestirme mucho Pasear por la playa Con caballo Quiero cantar Y hacerte un dibujo Quiero tener plata No tener nada, nada Partirse en botella Y reírme mucho Y hacerlo contigo Y haga lo que haga Cumpliré mi promesa La que te dije aquel día La noche despejada No llovía Tus ojos robaron el agua del mar Aunque sea un tramo largo Con tu sonrisa recargo La fuerza, la pena A tu lado no me quedan Tu corriente todo se lo lleva Si es libre la caída Da igual cómo empiece Y es como termina Es que tú, tan loquita como yo Te llamas el corazón que la razón Tu no promesa Nunca pa' mirar atrás Si preguntaras Yo te la volvería a jurar Yo te la volvería a jurar Como una perla Que volví al fondo del mar Si te perdiera Sé que te volvería a encontrar Quiero comer cerezas contigo Y subir todas las montañas Tirarnos desnudo en el agua Y luego dormir en la playa Y secarte el cabello Y comerte la cara Y aunque pase el tiempo No olvidarme de nada Si es libre la caída Si es libre la caída Da igual cómo empieza Es como termina Es que tú, tan loquita como yo Pensa más el corazón que la razón Una promesa Nunca pa' mirar atrás Si preguntaras Yo te la volvería a jurar Como una perla Que volví al fondo del mar Si te perdiera Sé que te volvería a encontrar 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 Yo quiero saber de qué se trata el mundo Quiero hacerte una silla con mi mano Quiero vestirme mal Y de vestirme mucho Pasear por la playa Con caballo Quiero cantar Y hacerte un dibujo Quiero tener plata No tener nada, nada Partirse en botella Y reírme mucho Y hacerlo contigo Y haga lo que haga Cumpliré mi promesa La que te dije aquel día La noche de pejano Llovía Tus ojos robaron el agua del mar Aunque sea un tramo largo Con tu sonrisa recargo La fuerza, la pena A tu lado no me quedan Tu corriente todo se lo lleva Si es libre La caída Da igual cómo empiece Y es como termina Y es como termina Es que tú Tan loquita como yo Desa más el corazón que la razón Una promesa Nunca pa' mirar atrás Si preguntaras Yo te la volvería a jurar Como una perla Que volví al fondo del mar Si te perdiera Sé que te volvería a encontrar Quiero comer cerezas contigo Y subir todas las montañas Tirarnos desnudo en el agua Y luego dormir en la playa Y secarte el cabello Y comerte la cara Y aunque pase el tiempo No olvidarme de nada Si es libre La caída Da igual cómo empiece Y es como termina Es que tú Tan loquita como yo Pensa más El corazón que la razón Una promesa Nunca pa' mirar atrás Si preguntaras Yo te la volvería a jurar Como una perla Que volví al fondo del mar Si te perdiera Sé que te volvería a encontrar 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 Yo quiero saber de qué se trata el mundo Quiero hacer Quiero hacerte una silla con mis manos Quiero vestirme mal Y desvestirme mucho Pasar por la playa Con caballo Quiero cantar Y hacerte un dibujo Quiero tener plata No tener nada Partirse en botella Y reírme mucho Y hacerlo contigo Y haga lo que haga Cumpliré mi promesa La que te di aquel día La noche despeja no llovía Tus ojos robaron el agua del mar Aunque sea un tramo largo Con tu sonrisa recargo La fuerza, la pena A tu lado no me quedan Tu corriente todo se lo lleva Si es libre Si es libre la caída Da igual cómo empiece Y es como termina Es que tú Tan loquita como yo Desa más el corazón Que la razón Una promesa Nunca pa' mirar atrás Si preguntaras Yo te la volvería a jurar Como una perla Que volví al fondo del mar Si te perdiera Sé que te volvería a encontrar Quiero comer cerezas contigo Y subir todas las montañas Tirarnos desnudo en el agua Y luego dormir en la playa Y secarte el cabello Y comerte la cara Y aunque pase el tiempo No olvidarme de nada Si es libre la caída Da igual cómo empiece Y es como termina Es que tú Tan loquita como yo Desa más el corazón Que la razón Una promesa Nunca pa' mirar atrás Si preguntaras Yo te la volvería a jurar Como una perla Que volví al fondo del mar Si te perdiera Sé que te volvería a encontrar 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 Yo quiero saber de qué se trata el mundo Quiero hacerte una silla con mis manos Quiero vestirme mal Y desvestirme mucho Pasear por la playa Con caballo Quiero cantar Y hacerte un dibujo Quiero tener plata No tener nada, nada Partirse en botella Y reírme mucho Y hacerlo contigo Y haga lo que te haga 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 Cumpliré mi promesa, la que te dije aquel día La noche de espejar no llovía, tus ojos robaron el agua del mar Aunque sea un tramo largo, con tu sonrisa recargo La fuerza, la pena, a tu lado no me quedan Tu corriente todo se lo lleva Si es libre la caída Da igual cómo empiece, es como termina Es que tú, tan loquita como yo Desa más el corazón que la razón Una promesa, nunca pa' mirar atrás Si preguntaras, yo te la volvería a jurar Como una perla, que volví al fondo del mar Si te perdieras, sé que te volvería a encontrar Quiero comer cerezas contigo Y subir todas las montañas, tirarnos desnudo en el agua Y luego dormir en la playa Y secarte el cabello, y comerte la cara Y aunque pase el tiempo, no olvidarme de nada Si es libre la caída, da igual cómo empiece, es como termina Es que tú, tan loquita como yo Besa más el corazón que la razón Una promesa, nunca pa' mirar atrás, si preguntaras, yo te la volvería a jurar Como una perla, que volvió al fondo del mar, si te perdieras, sé que te volvería a encontrar Sé que te volvería a encontrar Sé que te volvería a encontrar Yo quiero saber de qué se trata el mundo Quiero hacerte una silla con mis manos Quiero vestirme mal y desvestirme mucho Pasar por la playa con caballo Quiero cantar y hacerte un dibujo Quiero tener plata, no tener nada, nada Partirse en botella y reírme mucho Y hacerlo contigo Y haga lo que haga Cumpliré mi promesa La que te dije aquel día La noche despeja no llovía Tus ojos robaron el agua del mar Aunque sea un tramo largo Con tu sonrisa recargo La fuerza, la pena A tu lado no me quedan Tu corriente todo se lo lleva Si es libre la caída Da igual como empiece Y es como termina Es que tú, tan loquita como yo Desa más el corazón que la razón Una promesa Nunca pa' mirar atrás Si preguntaras Yo te la volvería a jurar Como una perla Que volví al fondo del mar Si te perdiera Sé que te volvería a encontrar Quiero comer cerezas contigo Y subir todas las montañas Tirarnos desnudo en el agua Y luego dormir en la playa Y secarte el cabello Y comerte la cara Y aunque pase el tiempo No olvidarme de nada Si es libre la caída Da igual como empiece Y es como termina Es que tú, tan loquita como yo Desa más el corazón que la razón Una promesa Nunca pa' mirar atrás Si preguntaras Yo te la volvería a jurar Como una perla Que volví al fondo del mar Si te perdiera Sé que te volvería a encontrar Sé que te volvería a encontrar Sé que te volvería a encontrar Yo quiero saber de qué se trata el mundo Quiero hacerte una silla con mis manos Quiero vestirme mal Y desvestirme mucho Pasear por la playa Con caballo Quiero cantar Y hacerte un dibujo Quiero tener plata No tener nada, nada Partirse en botella Y reírme mucho Y hacerlo contigo Y ha ganado Y ha ganado Y ha ganado Cumpliré mi promesa, la que te dije aquel día La noche de pejano llovía, tus ojos robaron el agua del mar Aunque sea un tramo largo, con tu sonrisa recargo La fuerza, la pena, a tu lado no me quedan Tu corriente todo se lo lleva Si es libre la caída Da igual cómo empiece, es como termina Es que tú, tan loquita como yo Desa más el corazón que la razón Una promesa, nunca pa' mirar atrás Si preguntaras, yo te la volvería a jurar Como una perla, que volví al fondo del mar Si te perdieras, sé que te volvería a encontrar Quiero comer cerezas contigo Y subir todas las montañas, tirarnos desnudo en el agua Y luego dormir en la playa Y secarte el cabello, y comerte la cara Y aunque pase el tiempo, no olvidarme de nada Si es libre la caída Da igual cómo empieza, es como termina Es que tú, tan loquita como yo Pensa más el corazón que la razón Una promesa, nunca pa' mirar atrás Si preguntaras, si preguntaras Si preguntaras, yo te la volvería a jurar Como una perla, que volví al fondo del mar Si te perdieras, sé que te volvería a encontrar Sé que te volvería a encontrar Sé que te volvería a encontrar Yo quiero saber de qué se trata el mundo Quiero hacerte una silla con mis manos Quiero vestirme mal, y de vestirme mucho Pasear por la playa, con caballo Quiero cantar, y hacerte un dibujo Quiero tener plata, no tener nada, nada Partirse en botella, y reírme mucho Y hacerlo contigo, y haga lo que haga Cumpliré mi promesa La que te dije aquel día La noche despeja, no llovía Tus ojos robaron el agua del mar Aunque sea un tramo largo Con tu sonrisa recargo La fuerza, la pena A tu lado no me quedan Tu corriente todo se lo lleva Si es libre la caída Da igual cómo empiece Y es como termina Es que tú, tan loquita como yo Desamas el corazón que la razón Una promesa Nunca pa' mirar atrás Si preguntaras Yo te la volvería a jurar Como una perla Que volví al fondo del mar Si te perdiera Sé que te volvería a encontrar Quiero comer cerezas contigo Y subir todas las montañas Tirarnos desnudos en el agua Y luego dormir en la playa Y secarte el cabello Y comerte la cara Y aunque pase el tiempo No olvidarme de nada Si es libre la caída Da igual cómo empiece Y es como termina Es que tú, tan loquita como yo Besa más el corazón que la razón Una promesa Nunca pa' mirar atrás Si preguntaras Yo te la volvería a jurar Como una perla Que volví al fondo del mar Si te perdiera Sé que te volvería a encontrar Sé que te volvería a encontrar Sé que te volvería a encontrar Yo quiero saber De qué se trata el mundo Quiero hacerte una silla con mis manos Quiero vestirme mal Y desvestirme mucho Pasear por la playa Con caballo Quiero cantar Y hacerte un dibujo Quiero tener plata No tener nada, nada Partirse en botella Y reírme mucho Y hacerlo contigo Y haga más que haga Y haga más que haga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cumpliré mi promesa La que te dije aquel día La noche despeja no llovía Tus ojos robaron el agua del mar Aunque sea un tramo largo Con tu sonrisa recargo La fuerza, la pena A tu lado no me quedan Tu corriente todo se lo lleva Si es libre La caída Da igual como empiece Y es como termina Es que tú Tan loquita como yo Te amas El corazón Que la razón Tu no promesa Nunca pa' mirar atrás Si preguntaras Yo te la volvería a jurar Como una perla Que volví al fondo del mar Si te perdiera Sé que te volvería a encontrar Quiero comer cerezas contigo Y subir todas las montañas Tirarnos desnudo en el agua Y luego dormir en la playa Y secarte el cabello Y comerte la cara Y aunque pase el tiempo No olvidarme de nada Si es libre La caída Da igual como empiece Es como termina Es que tú Tan loquita como yo Besa más El corazón Que la razón Una promesa Nunca pa' mirar atrás Si preguntaras Yo te la volvería a jurar Como una perla Que volví al fondo del mar Si te perdiera Sé que te volvería a encontrar Sé que te volvería a encontrar Sé que te volvería a encontrar Yo quiero saber de qué se trata el mundo Quiero hacerte una silla con mis manos Quiero vestirme mal Y de vestirme mucho Pasear por la playa Con caballo Quiero cantar Y hacerte un dibujo Quiero tener plata No tener nada Nada Partirse en botella Y reírme mucho Y hacerlo contigo Y haga lo que haga Y haga lo que haga Cumpliré mi promesa La que te diga ¡Suscríbete! 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 Una promesa Nunca pa' mirar atrás Si preguntaras Yo te la volvería a jurar Como una pelia Que volví al fondo del mar Si te perdieras Sé que te volvería a encontrar Quiero comer cerezas contigo Y subir todas las montañas Tirarnos desnudo en el agua Y luego dormir en la playa Y secarte el cabello Y comerte la cara Y aunque pase el tiempo No olvidarme de nada Si es libre la caída Da igual cómo empieza Es como termina Es que tú tan loquita como yo Besa más el corazón que la razón Una promesa Nunca pa' mirar atrás Si preguntaras Yo te la volvería a jurar Como una perla Que volvió al fondo del mar Si te perdiera Sé que te volvería a encontrar Sé que te volvería a encontrar Sé que te volvería a encontrar Yo quiero saber de qué se trata el mundo Quiero hacerte una silla con mis manos Quiero vestirme mal Y de vestirme mucho Pasear por la playa Con caballo Quiero cantar Y hacerte un dibujo Quiero tener plata No tener nada, nada Partirse en botella Y reírme mucho Y hacerlo contigo Y haga lo que haga Y haga lo que haga Y haga lo que haga Cumpliré mi promesa, la que te dije aquel día La noche despeja no llovía, tus ojos robaron el agua del mar Aunque sea un tramo largo, con tu sonrisa recargo La fuerza, la pena, a tu lado no me quedan Tu corriente todo se lo lleva Si es libre la caída Da igual cómo empiece Y es como termina Es que tú, tan loquita como yo Les amas el corazón que la razón Una promesa, nunca pa' mirar atrás Si preguntaras, yo te la volvería a jurar Como una perla, que volví al fondo del mar Si te perdiera, sé que te volvería a encontrar Quiero comer cerezas contigo Y subir todas las montañas Tirarnos desnudo en el agua Y luego dormir en la playa Y secarte el cabello Y comerte la cara Y aunque pase el tiempo No olvidarme de nada Si es libre la caída Da igual cómo empieza Y es como termina Es que tú, tan loquita como yo Besa más el corazón que la razón Una promesa Nunca pa' mirar atrás Si preguntaras Yo te la volvería a jurar Como una perla Que volví al fondo del mar Si te perdiera Sé que te volvería a encontrar Sé que te volvería a encontrar Sé que te volvería a encontrar Yo quiero saber de qué se trata el mundo Quiero hacerte una silla con mis manos Quiero vestirme mal Y desvestirme mucho Pasear por la playa Con caballo Quiero cantar Y hacerte un dibujo Quiero tener plata No tener nada en nada Partirse en botella Y reírme mucho Y hacerlo contigo Y haga lo que haga Cumpliré mi promesa La que te dije aquel día La noche despeja no llovía Tus ojos robaron el agua del mar Aunque sea un tramo largo Con tu sonrisa recargo La fuerza, la pena A tu lado no me quedan Tu corriente todo se lo lleva Si es libre la caída Da igual cómo empieces Y es como termina Es que tú Tan loquita como yo Desa más el corazón Que la razón Una promesa Nunca pa' mirar atrás Si preguntaras Yo te la volvería a jurar Como una perla Que volví al fondo del mar Si te perdieras Sé que te volvería a encontrar Quiero comer cerezas contigo Y subir todas las montañas Tirarnos desnudo en el agua Y luego dormir en la playa Y secarte el cabello Y comerte la cara Y aunque pase el tiempo No olvidarme de nada Si es libre la caída Da igual cómo empieces Y es como termina Es que tú Tan loquita como yo Desa más el corazón Que la razón Una promesa Nunca pa' mirar atrás Si preguntaras Yo te la volvería a jurar Como una perla Que volví al fondo del mar Si te perdieras Sé que te volvería a encontrar Sé que te volvería a encontrar Sé que te volvería a encontrar En Guadera Contigo Durante Te ¡Suscríbete! Quiero hacerte una silla con mis manos Quiero vestirme mal y desvestirme mucho Pasar por la playa con caballo Quiero cantar y hacerte un dibujo Quiero tener plata y no tener nada en nada Partirse en botella y reírme mucho Y hacerlo contigo y hago lo que haga ¡Suscríbete! 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 Cumpliré mi promesa La que te dije aquel día La noche despejada no llovía Tus ojos robaron el agua del mar Aunque sea un tramo largo Con tu sonrisa recargo La fuerza, la pena A tu lado no me quedan Tu corriente todo se lo lleva Si es libre la caída Da igual cómo empiece Y es como termina Es que tú, tan loquita como yo Les amas el corazón que la razón Una promesa Nunca pa' mirar atrás Si preguntaras Yo te la volvería a jurar Como una perla Que volvió al fondo del mar Si te perdiera Sé que te volvería a encontrar Quiero comer cerezas contigo Y subir todas las montañas Tirarnos desnudo en el agua Y luego dormir en la playa Y secarte el cabello Y comerte la cara Y aunque pase el tiempo No olvidarme de nada Si es libre la caída Da igual cómo empiece Da igual cómo empieza Es como termina Es que tú, tan loquita como yo Besa más el corazón que la razón Una promesa Nunca pa' mirar atrás Si preguntaras Si preguntaras Yo te la volvería a jurar Como una perla Que volvió al fondo del mar Si te perdiera Sé que te volvería a encontrar 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 Quiero hacerte una silla con mis manos Quiero vestirme mal Y desvestirme mucho Pasar por la playa Con caballo Quiero cantar Y hacerte un dibujo Quiero tener plata No tener nada en nada Partirse en botella Y reírme mucho Y hacerlo contigo Y haga lo que haga Cumpliré mi promesa La que te dije aquel día La noche despejada No llovía Tus ojos robaron el agua del mar Aunque sea un tramo largo Con tu sonrisa recargo La fuerza, la pena A tu lado no me quedan Tu corriente todo se lo lleva Si es libre La caída Da igual como empieza Y es como termina Es que tú Tan loquita como yo No te amas El corazón Que la razón Una promesa Nunca pa' mirar atrás No te amas No te amas No te amas No te amas It's a miracle, the way you're making me feel It's not over, no, no, no I want you back, and I want you close It's a miracle, the way you're making me feel It's not over, no, no, no I want you back, and I want you close Si preguntaras, yo te la volvería a jurar Como una perla, que volvió al fondo del mar Si te perdiera, sé que te volvería a encontrar Quiero comer cerezas contigo, y subir todas las montañas Tirarnos desnudo en el agua, y luego dormir en la playa Y secarte el cabello, y comerte la cara Y aunque pase el tiempo, no olvidarme de nada Si es libre la caída, da igual cómo empieza Es como terminar, es que tú, tan loquita como yo Besa más el corazón que la razón Una promesa, nunca pa' mirar atrás Si preguntaras, yo te la volvería a jurar Como una perla, que volvió al fondo del mar Si te perdiera, sé que te volvería a encontrar Sé que te volvería a encontrar Sé que te volvería a encontrar Yo quiero saber de qué se trata el mundo Quiero hacerte una silla con mis manos Quiero vestirme mal, y desvestirme mucho Pasear por la playa, con caballo Quiero cantar, y hacerte un dibujo Quiero tener plata, no tener nada, nada Partirse en botella, y reírme mucho Y hacerlo contigo, y haga lo que haga Cumpliré mi promesa Cumpliré mi promesa La que te dije aquel día La noche de pejano llovía Tus ojos robaron el agua del mar Aunque sea un tramo largo Con tu sonrisa recargo La fuerza, la pena A tu lado no me quedan Tu corriente todo se lo lleva Si es libre la caída Da igual cómo empiece Y es como termina Es que tú, tan loquita como yo Desa más el corazón que la razón Una promesa Nunca pa' mirar atrás Si preguntaras Yo te la volvería a jurar Como una perla Que volví al fondo del mar Si te perdiera Sé que te volvería a encontrar Quiero comer cerezas contigo Y subir todas las montañas Tirarnos desnudo en el agua Y luego dormir en la playa Y secarte el cabello Y comerte la cara Y aunque pase el tiempo No olvidarme de nada Si es libre la caída Da igual cómo empiece Y es como termina Es que tú, tan loquita como yo Desa más el corazón que la razón Una promesa Nunca pa' mirar atrás Si preguntaras Yo te la volvería a jurar Como una perla Que volví al fondo del mar Si te perdiera Sé que te volvería a encontrar Sé que te volvería a encontrar Sé que te volvería a encontrar Yo quiero saber de qué se trata el mundo Quiero hacerte una silla con mi mano Quiero vestirme mal Y desgastarme mucho Pasar por la playa Con caballo Quiero cantar Y hacerte un dibujo Quiero tener plata No tener nada, nada Partirse en botella Y reírme mucho Y hacerlo contigo Y haga lo que haga Cumpliré mi promesa Cumpliré mi promesa La que te dije aquel día La noche de pejano Llovía Tus ojos robaron el agua del mar Aunque sea un tramo largo Con tu sonrisa recargo La fuerza, la pena A tu lado no me quedan Tu corriente todo se lo lleva Si es libre la caída Da igual cómo empiece Y es como termina Es que tú Tan loquita como yo Desa más el corazón Que la razón Una promesa Nunca pa' mirar atrás Si preguntaras Yo te la volvería a jurar Como una perla Que volví al fondo del mar Si te perdiera Sé que te volvería a encontrar Quiero comer cerezas contigo Y subir todas las montañas Tirarnos desnudo en el agua Y luego dormir en la playa Y secarte el cabello Y comerte la cara Y aunque pase el tiempo